Baby, ¿qué amas? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos perjamos Y nos prendemos pa' la secargo Y cuando nos emborrachemos Madre, reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos pudemos querer Y nos pudemos querer Papi, nos perdemos, nos perjamos Y nos prendemos pa' la secargo Y cuando nos emborrachemos Madre, reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos pudemos querer Y nos pudemos querer Baby, ¿qué amas? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Que de mal no pueda pasar Que no vaya mal estoy a por azar Tenemos justo pendiente por repasar Esto era un p***o difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio pobre Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo No estás pa' revivir viejo 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 tiempo Gracias por ver el video.